Hola hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero de un tiempo a esta parte al internet, ¡PACO! Just give me story. ¿Cómo te anda? ¿Cómo te anda, Paco? Vis a tu hermano. Vis a tu hermano. Come. ¡Vis a tu hermano! Hola hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero de un tiempo a esta parte al internet le ha dado escandinavitis. Por donde sea que voltees, te topas con videos, posts, vlogs y hasta memes de cómo los países nórdicos son perfectos. Y sí, mucho de lo que pregonean estos artículos es cierto. Vivir en Noruega tiene miles de cosas positivas. La seguridad, el silencio, la igualdad de género, los paisajes, entre miles de otras cosas. Pero uno, muchas de esas cosas son cosas que son ciertas en muchos países ricos. Y dos, eso no significa que la vida en Noruega es absolutamente perfecta. En especial si eres un extranjero como yo, que está acostumbrado a cosas diferentes. Entonces en este video les voy a platicar cuatro cosas que odio de vivir en Noruega. La primera cosa que odio es la sociedad uniforme. Los noruegos tienen una sociedad muy igualitaria, sí, pero también muy igual. Desde hace cientos de años en la cultura escandinava destacar, ser exitoso, ser diferente o llamar la atención a ti mismo de cualquier manera está muy mal visto por la sociedad. En 1933, un escritor danés escribió como una sátira de su pueblo natal que se llamaba Jamte. Y en esa sátira escribió un poco burlándose las diez leyes tácitas que rigen a la sociedad escandinava. Y las leyes están escritas como la sociedad hablándole al individuo. Y van así. Y mientras que en el libro esto era como una burla a la sociedad escandinava, la observación fue tan precisa que los escandinavos dijeron, ¡Perfecto! Alguien escribió las reglas. Hoy en día mucha gente, incluido Simen, cree que estas reglas son algo positivo para la sociedad. Poco a poco los países escandinavos se han vuelto un poco más abiertos, multiculturales y flexibles, pero gran parte de esta cultura sigue existiendo. Y miren, yo no estoy completamente de acuerdo con que tener a una sociedad que reprime a la gente que se siente superior a los demás sea algo malo. Es cierto que las culturas escandinavas son culturas de gente humilde, respetuosa y solidaria. Y eso es algo bueno. Pero la razón por la que pongo esto en una lista de las cosas que odio de Noruega, es que además de todo esto, en mi opinión, las leyes de llante crean una sociedad súper aburrida. Por ejemplo, como destacar está mal visto, los noruegos todos se visten igual. Cuando vas a las montañas, todos tienen sus outfits de la misma marca, de los mismos colores, y es neta como ver un desfile de clones en la nieve. Y no solo esto, en las grandes ciudades es súper raro ver un darketo. ¿Darketo sigue siendo una palabra? ¿Emo? Jamás verías a un emo o a una chava vestida así súper exótico, súper elegante. Todos van con sus bubble jackets y sus jeans y sus tenis y nada más. Es muy raro ver a alguien que destaque, alguien vestido raro, alguien diferente. Casi no pasa. Y pasa lo mismo con las casas o las tiendas. Destacar está mal y entonces casi todas las casas son iguales, casi todas las tiendas son iguales. El objetivo del ser escandinavo es ser como los demás. Pasar desapercibido. Y esto no pasa solo a nivel estético, sino también a nivel social. Es muy raro, por ejemplo, que en una reunión alguien exprese opiniones fuertes sobre algún tema. También, por ejemplo, es muy raro que alguien te cuente con mucho orgullo sobre algún hobby que tiene o algo interesante que está haciendo porque no quiere ser percibido como un presumido. También es muy raro que alguien que no conoces muy bien se abra y te cuente sobre su vida personal o sobre sus cosas. Y de nuevo, no es el fin del mundo. Todas las culturas se rigen por una serie de leyes tácitas y tal vez si vas a tener que escoger una serie de leyes, estas son de las mejores. Pero en mi opinión, como alguien que le encanta discutir, le encanta ver ropa y arquitectura rara, y le encanta hablar de cosas intensas y personales con la gente, la vida bajo las leyes de llante se puede volver un poco gris. La segunda cosa que odio de vivir en Noruega es la cantidad de monopolios. Cuando acababa de llegar a Noruega, estaba comiendo el lunch típico noruego, que es ponen un chorro de ingredientes en el centro de una mesa y cada quien se hace su sándwich. Y se me acerca una de las señoras de la oficina con una cajita de queso y me dice, ¿Ya probaste este queso? ¡Es nuevo! Y yo me quedé como... ¡Nuevo! ¿Cómo que nuevo? ¿Cómo puede ser nuevo un queso? Muy fresh off the boat, no sabía yo que en Noruega está prácticamente prohibido importar quesos o productos lácteos. Y el 95% de los productos lácteos que se venden en el país están hechos por una compañía que se llama Tine. Tine es una cooperativa de lecheros que le mandan su leche a una fábrica y los producen todos, un poco como Alpura. Nada más que imagínense que Alpura fuera la única compañía que vende lácteos en todo México. Cuando aprendí esto, entendí lo que esa señora quería decir. Como hay tan pocas opciones de queso, cuando Tine saca un nuevo tipo de queso, es un evento nacional. Y Tine no es para nada la excepción. A los noruegos les encantan los monopolios, ya sea del estado o privados. Entre muchos otros están Tine, el monopolio de los productos lácteos. Nortura, el casi monopolio de los productos de carne y pollo. A Vinmonopole, que es el monopolio del estado para el alcohol. Solo hay un lugar donde puedes comprar una botella de vino. Y si te toca ir en viernes ya va liste porque vas a hacer horas de fila. Está Norsk, Norsk Tipping, en donde el gobierno opera los únicos dos casinos de todo el país. Y son los lugares más deprimentes que has visto en tu vida. Y está Orkla, que es el que más odio de todos. Orkla es la compañía que suministra productos a los supermercados. Básicamente todos los productos que veas en un supermercado que no vienen de una granja, van a ser Orkla. Desde los cepillos de dientes hasta las pizzas congeladas, todo. Orkla tiene cero competencia internacional y muy poca competencia local en casi todos sus nichos. Lo que significa que si quieres tener un supermercado en Noruega y Orkla no te vende, ya va liste, madres. Lo que me lleva al siguiente casi monopolio. Norgisgruppen. Es una cadena de supermercados que, aunque no es un monopolio, tienen el 60% del mercado de supermercados en el país. Hace poco, el equivalente a la Profeco en Noruega hizo una redada en las oficinas de Orkla y de Norgisgruppen. Y descubrieron que habían estado conspirando entre los dos para que Orkla le diera 15% de descuento en todos los productos a Norgisgruppen con la esperanza de poco a poco quebrar la poca competencia que le queda a Norgisgruppen. Y lo más escandaloso de todo esto es que Norgisgruppen, aunque tenía un 15% de descuento de su proveedor, no le pasó ni un centavo de esas ganancias a los consumidores. Porque no tienen por qué hacerlo, porque son monopolios. Y la razón por la que pongo esto en mi lista de cosas que odio sobre Noruega es porque esto hace que 1. La selección de productos a la que los consumidores noruegos tienen acceso es malísima. Y 2. Los precios son altísimos. Yo crecí en un México en donde todavía era bastante difícil encontrar muchos productos. O en un México en donde la gente iba a Estados Unidos para comprar productos a buen precio y de buena calidad. Y en mi opinión siempre una de las grandes ventajas de mudarse al primer mundo era tener acceso a una cantidad enorme de productos de buena calidad a buen precio. Imagínense la sorpresa que me llevé cuando llegué aquí y me di cuenta que en realidad no en todo el primer mundo eso es una garantía. El punto número 3 es el extremo nacionalismo. Los noruegos están 100% convencidos de que Noruega es el mejor país del mundo. Y que la manera noruega de hacer las cosas es la mejor y la única manera de hacer las cosas bien. Y miren, los noruegos tienen mucho de que estar orgullosos. Pero están orgullosos al grado que piensan que cualquier persona que viene de otro país, aunque sean países ricos, tiene muchísima suerte de tener el privilegio de vivir en Noruega. ¡Uy! ¡Uy sí! ¡Qué privilegio, Paco! Yo, joven y niño, salí a caminar. Y no solo piensan que es un privilegio, pero a veces algunos siento que necesitan que aceptes que tienes suerte de vivir aquí. Y sí es posible que hables un poco más de tu país tantito. No les puedo contar la cantidad de veces que he tenido esta conversación con un noruego. ¡Hola! ¿Cómo estás español? ¡Oh, hola! No, soy mexicana. ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡No te ves mexicana! ¡Sí, pero nos vemos en todas formas y formas y colores! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Bueno, en todos modos, bienvenido a Noruega. ¡Tienes que sentirte tan feliz que pudieras vivir aquí! ¡Sí, me siento muy feliz que vivir aquí! Pero también fui muy feliz que tuviera una vida agradable en México y que ambos países hay cosas buenas y malas sobre vivir en ellos. ¡Ah! ¡Pero! ¡Noruega es el mejor país del mundo! Y como dije, sí, los noruegos tienen mucho de qué estar orgullosos. Pero el nivel de nacionalismo que hay aquí, la verdad es que a mí me pone un poco incómoda. Porque hay una diferencia entre estar muy orgulloso de las cosas que hace bien tu padre, y creer que tu país es superior o tu cultura es superior a las de las demás personas. Y la verdad es que creo que a veces la cultura noruega raya un poco más en ese otro lado. No siempre, ya hay mucha gente y todo el mundo es diferente. Estoy generalizando, pero... No me imagino un mexicano diciéndole a un inmigrante de Honduras, ¡Ay! ¡Bienvenido a México! ¡Tienes muchísima suerte de estar aquí! ¡México es el mejor país de Latinoamérica! Aunque sí, México tiene muchas cosas que funcionan mucho mejor que en Honduras, pero no le dirías eso a alguien. O tal vez sí, quién sabe. Y por otra parte, en mi experiencia profesional, muchas buenas ideas se desaprovechan porque así no es como lo hacemos en Noruega. Por ejemplo, estaba diseñando una casa que era solamente 100 metros cuadrados, y el baño de la recámara principal, le quería yo poner una puerta directamente hacia la recámara principal para ahorrarnos como 4 metros cuadrados de pasillo que después podíamos poner en la sala. Pero los noruegos no están acostumbrados a que los baños den directamente a las habitaciones, aunque sea el baño exclusivo de esa habitación. Y cuando proponía yo decir, ¡Oye, mira, si hacemos esto nos ahorramos 4 metros cuadrados en un departamento que está bien chiquito! La respuesta siempre es Así le hacemos en Noruega, y Noruega es el mejor país del mundo. Así que, no. Y este es un ejemplo súper tonto. En realidad no hace gran diferencia si nos ahorramos 4 metros cuadrados o no. Pero es un ejemplo como del nivel de nacionalismo que hay y del nivel de fricción que hay ante cambiar la manera en la que los noruegos hacen las cosas. Y la otra manera en la que se manifiesta el extremo nacionalismo es en el uso de las banderas. Simen dice que yo no entiendo el uso de las banderas, y que nada más son un símbolo de felicidad. Pero es muy raro ver tantas banderas. Como que en el resto de Europa, después de las catástrofes del nacionalismo en el siglo XX, la gente en Alemania, en España, en Francia, usa banderas muy selectivamente. Y aquí, para todo ponen la bandera. Cualquier ocasión feliz que suceda en el país, bandera Noruega. Arbolito de Navidad, repleto de banderas. Es tu cumpleaños, repleto el departamento de banderas. Y digo, eso es inofensivo, pero sí es muy raro que el país sea tan extremadamente nacionalista. No me encanta. Y ya por último, la comida. Miren, no me voy a meter en demasiado detalle, porque no hay mucho que decir. Salir a comer a un restaurante en Noruega es de los eventos más decepcionantes. Te va a costar una verdadera fortuna, y te puedo asegurar que no va a tener sal. Yo no sé si la gente en el norte de Europa tiene papilas gustativas diferentes que son súper sensibles a la sal. Porque no le ponen sal a la comida, cocinan sin sal. Si acaso le ponen así un poquito de sal de mar encima, algo y ya. Eso fue todo. También como la cultura es extremadamente protestante, están muy en contra de desperdiciar tu dinero saliendo a comer, y solamente salen a comer cuando es una ocasión especial. Entonces en los restaurantes casi no hay buen ambiente, porque la única razón por la que la gente sale es una ocasión especial, y salen con un grupo de 50, y entonces en los restaurantes por lo general solo ves grupos de 50 personas, todas en silencio, comiendo su plato de comida sin sal. No sé ni qué decir. Pero bueno, suficiente con decir que si eres una persona que vive para comer, rico, que vive para comer con otra gente, para usar la comida como un acto social, que vive para tener los mejores ingredientes, y siempre encontrar una manera rica de cocinarlos, Noruega no es el país para ti. No te mudes a Noruega si ese es tu principal hobby en la vida. Y ya. Ok. Esas son las cuatro cosas que odio de vivir en Noruega. Quiero decir que todo lo que dije son generalizaciones, y todo lo que dije son mis opiniones. En realidad, todo está sesgado por el cristal a través del cual yo veo la vida. No significa que todos los noruegos sean así, y no necesariamente significa que los mexicanos seamos mejores. Nada más son las cosas que yo verdaderamente no disfruto de vivir aquí. ¿Sí, men? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Noruega? Eso no. ¿No? Paco, ¿qué chingados? Ser dejado en paz. ¿Que la gente te deja en paz? Sí. Sí. Es una cosa bastante linda de vivir en Noruega. Sí, me encanta. Paco. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Noruega?